Sobre este caso, háblenos sobre de esto, ya usted como parte de la defensa del joven Dauri García, ¿qué tiene que decir ya en torno a este caso? Yo agradecer al licenciado Luis Candelario, una promesa del derecho en este pueblo, que ha hecho un excelente trabajo, trabajos comunitarios como es defender a un desposeído, donde no permitió que el Estado Dominicano, constituido en el Ministerio Público y la Fuerza Aérea, aplastara a un joven de caso de recursos. Y hoy nosotros vemos el desprendimiento que ha tenido y el comportamiento que ha tenido nuestro padre Miguel Ángel, donde se ha prestado de garante a una persona que realmente lo necesita. Ser garante de una persona que no tiene quien sea garante de él. Y hoy yo felicito al padre Miguel Ángel. También vamos a salir victoriosos y agradecer que nuestro amigo y hermano Luis Candelario haya tenido una evolución en materia intelectual como la tuvo en esa audiencia. Gracias Luis, te auguro mucho éxito. ¿Nombre? Mercados Vladimir. Gracias Luis, te auguro mucho.